... Mostraros y sobre todo inaugurar la primera parte de una exposición... ...que vamos a realizar como antesala de la programación del día 8 de marzo... ...del Día Internacional de las Mujeres... ...y esta exposición que es tu tallaje y tu decisión... ...pues la hemos querido enfocar en dos fases... ...la primera que inauguramos hoy... ...que está abierta del 26 de febrero al 3 de marzo... ...en la cual, bueno, voy a explicar un poco lo primero de todo... ...que es la exposición... ...se basa en cinco figuras de mujeres... ...son esculturas de escayolas... ...y son bustos que representan a cinco mujeres... ...entonces con esta exposición lo que queremos un poco mostrar... ...como la mujer siempre ha estado etiquetada... ...siempre ha estado estandarizada... ...y lo que queremos dentro de esta exposición... ...pues tener una primera fase... ...que sea la de interactuar con la escultura... ...que las mujeres o también los hombres que quieran... ...expresar algo acerca de eso... ...qué es lo que sienten con esos bustos... ...pues puedan interactuar con la escultura... ...y esto estará del 26 al 3 de marzo... ...y luego del 6 de marzo al 13 de marzo... ...haremos pues ya la exposición finalista... ...que es donde podremos ver los resultados... ...¿qué queremos mostrar o qué queremos recibir con esta exposición? ...pues sobre todo es como un poco trabajo también sociocultural... ...acerca de cómo la mujer se ha sentido estandarizada... ...en patronaje... ...qué es lo que ha supuesto ese estándar de etiquetas de tallaje... ...para ciertas mujeres... ...queremos que las mujeres expresen... ...qué es lo que han sentido a lo mejor estando estandarizadas... ...en una talla XL y no en una talla S... ...estoy segura que vamos a descubrir... ...pues temas de muchos trastornos psicológicos... ...de trastornos alimenticios... ...que seguramente alguna mujer pues va a poder mostrar... ...lo que queremos es que la mujer participe... ...que ella sea la que forma esta exposición... ...esta exposición pues bueno... ...habría sido imposible realizarla sin victoria... ...que es la artista Irene que es colaboradora también de la exposición... ...y que os paso con ella para que expliquen un poco más... ...sobre la técnica y los inconvenientes... ...o los beneficios que tenemos con esta exposición. Sí, lo que estamos mostrando ahora mismo hasta el día 3 de marzo... ...es la exposición dividida en dos mitades... ...porque lo que queremos es que la gente, que los visitantes... ...acudan a la exposición y muestren en la misma... ...esas cosas que les cohiben... ...esos pensamientos que hacen que se sientan cerrados en sí mismos... ...porque una de las ideas también de esta exposición... ...es que se muestre como la mujer... ...que se siente cohibida consigo misma muchas veces... ...con ese símil y esa simbología de... ...ese cuerpo que te oprime... ...ese tallaje que te obliga a tener un punto de vista concreto... ...como a través de la simbología de los pensamientos... ...que hace que la visitante sienta que necesita expresar algo, ¿no? Es decir, expresar, ¿qué te digo? Un sentimiento de decir, necesito escapar... ...necesito mostrar lo que siento... ...pues que venga la gente que ilustre todo eso que le cohibe... ...y es una forma de liberar también esa idea del cuerpo encerrado... ...el cuerpo que está sujeto a sí mismo... ...y una vez que esté ya la exposición lista... ...que ya haya cumplido el plazo de los visitantes... ...se procederá a la unión de las piezas... ...para exponerla ya con el tallaje de la XS a la XL... ...y ya se verán pues esos cambios, esa evolución... ...y ya una forma también de hacer un poco crítica... ...a la reivindicación de la autonomía propia... ...de tener una forma de vista, de librarse un poco... ...y de encontrar la propia identidad, ¿no? Y luego, bueno, en cuanto a la técnica que hemos desarrollado... ...hemos utilizado sobre todo vendas de escayola... ...para poder utilizar, para poder ver en primera persona... ...cómo es el volumen del cuerpo femenino... ...que es un cuerpo bello... ...que por cierto, quiero decir que la talla es solamente una... ...una palabra, un número... ...que realmente si lo pensamos en el sistema de la moda... ...desde que se inició hasta que está continuando en la actualidad... ...siempre ha tendido a estandarizar, ¿no? ...a crear estereotipos... ...nosotras mismas debemos tener conciencia de que... ...si vas a un establecimiento o si vas a otro... ...vas a encontrar totalmente tu mismo cuerpo... ...en distintas tallas, es decir, no te prives de decir... ...estoy cohibida, me siento oprimida... ...me siento que corresponde a esto... ...si tengo una talla más me van a decir que soy así... ...si tengo una talla menos me van a decir que soy así... ...eso es lo que intentamos también un poco mostrar, ¿no? Que se vea que el cuerpo femenino es bello... ...y que cualquier talla es válida. He tenido problemas en la búsqueda de modelos... ...que únicamente por tener una talla, un número en concreto... ...es que no querían posar para nosotras porque decían... ...me siento si correspondo a esta talla, soy así, soy de otra forma... ...y entonces nosotras queríamos también decir eso... ...que si se encuentra algún desperfecto, algún inconveniente... ...es precisamente porque nos hemos dado cuenta que de una forma sociológica... ...tenemos esos estándares tan interiorizados que no somos capaces de decir... ...bueno, pues vamos adelante, ¿no? ...vamos a desarrollarlo... ...entonces ese también ha sido uno de los motivos por los que a lo mejor... ...hemos tenido algún inconveniente que otro en cuanto a la técnica... ...del trabajo desarrollado. ...fue hacer los moldes para poder luego rellenarlos... ...y hacer la escultura en escallola... ...entonces teníamos que coger a modelos... ...que también nos fue un poco difícil encontrar porque... ...y ahí se ve también cómo está la mujer oprimida en ese sentido de la talla y tal... ...porque claro, de la XS, de la S, de la M encontramos fácil... ...pero de la L y de la XL nadie quería participar en ello... ...y entonces, pues claro, nos vimos en la tesitura de que decíamos... ...bueno, y ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo buscamos? ¿Cómo tal? Y bueno, cogimos, la reunimos, le hicimos su molde... ...y luego ya seguimos rellenando los moldes con escallola... ...y después cuando, una vez que se han secado y eso... ...la hemos lijado un poco y tal... ...y ahora mismo, como la veis, están separados... ...para que la gente pueda participar más, para que tenga más espacio... ...para escribir, para dibujar, para hacer que sea un poco más dinámico... ...porque si estuviese la escultura junta... ...pues ya, a lo mejor, tienen más dificultad en hacer el dibujo... ...o en firmar, o en hacer lo que quieren... ...y luego ya, pues tenemos ya la segunda parte que la veréis todos juntos... ...que sería el resultado de esta interacción. ¡Gracias! 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 ...